Buenas tardes. Gana, cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 12.204 de hoy, 29 de octubre de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Suertudo, el juego que te paga hasta 30.000 veces lo ha apostado. Juega tu número de cuatro cifras más el animal y déjate sorprender por el poder del reino animal. Aplica en términos y condiciones. El número ganador es el 7, 4, 2, 2. Repito, el número ganador es el 74.22. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.